21.000 años Sentan ante ustedes Dos exponentes del gemelo urbano Acambo, el imparable Yankar, la secuencia No pueden superarnos No trates de imitarnos Sin más preámbulos Dos son Dos imparables son los ¡Vamos! Oye, ¿no está la mujer? ¡Eso me se va! ¡Tú vas a comer, pero no me voy a comer! ¡Aquí la cabeza! ¡Aquí la cabeza! ¡Aquí no le gusta el perreo! ¡Con la que te pongo! ¡Y me conecta! ¡Aquí no! ¡La casa se llenó! ¡Aquí no te pongo en la vida! ¡Vale a la presión! ¡Aquí no te pongo! ¡Aquí no te pongo! ¡Oye, no te pongo! ¡Aquí 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 no te pongo! que ella sabe lo que quiere, pide, 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 que ella te pide, pide, sabe lo que quiere, que ella pide, pide, no te caes más. La gris es el que viene, es el que viene, Pide, 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 la que va sintiendo la música y si ya tienes estos dos que no se vaya a quitar que ella te pide, pide, dale lo que quieres que ella pide, pide, no me dices más que ella te pide, pide, dale lo que quieres que ella pide, mami, no me dices más que ella te pide, 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 dale lo que quieres que ella pide, pide, me dices más Pide, 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 dale lo que quieres, pide, ya no te da el mar. Pide, 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 jajajajajaja.